Otro víctima en verte, está mal, no sé si te va a quedar, no va a estar, ¿viste? No va a estar, no va a estar, no va a estar, no va a estar aquí, no va a estar aquí, no va a estar aquí. ¡Vamos! El Salón de Actos de la Casa de la Cultura acoge una reunión informativa hoy organizada por la Unión Extremadura y en la que va a intervenir Luis Cortés y Isidro Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de abordar estas circunstancias que vas a desarrollar dentro de un ratillo en este escenario, ¿definitivamente el convenio del campo cerrado, satisfecho, contento? Si no eres agricultor obrero, sí, porque claro, si te das cuenta, lo que han hecho no es serio. O sea, yo respeto mucho el convenio del campo porque es el convenio de mayor importancia en Extremadura y tú te vas a él, ¿a qué viene publicar las tablas salariales del año 2016, 2017 y 2018? Y después pone que se actualizan conforme a un real decreto. Para eso no hacía falta el convenio del campo, eso ya lo sabemos. O sea, yo sé, tú sabes, cualquiera sabe que se publica un real decreto de salario mínimo interprofesional y automáticamente actualiza todos los salarios que estén por debajo del porcentaje que se marque, ¿no? Entonces, para hacer ese convenio del campo no hacía falta negociación, no hacía falta firmarlo, que es estúpido, es que lo que han firmado es lo que dice la ley. Y de hecho, tú te vas a las tablas salariales, ahora mismo un agricultor contrata a un obrero, se va al convenio, tiene que coger la tabla del 18, hacer la actualización del SMI del 19 y hacer la actualización del SMI del 20, es decir, para ese golpe no hace falta convenio. O sea, no hay una tabla que dice un obrero en vendimia gana 48,52 euros, no lo hay, ¿no? Me parece que ha sido una tomadura de pelo por parte de los negociantes que estaban negociando, que rompían, que se levantaban, no sé qué, y al final, bueno, al final la montaña parió un ratón. Por lo tanto, ¿nada de satisfacción? ¿No hay nada de novedad en cuanto a lo que…? Nada, porque, vamos a ver, aquí hay dos cosas principales. Los obreros, ¿qué quieren? Quieren un salario digno y una condición de trabajo digna. ¿Y los empresarios qué es lo que quieren? Los empresarios quieren que, efectivamente, yo cuando estoy en campaña de recolección, me da igual pagar un poco más, un poco menos, me da igual, lo que quiero es que se recoje mi cosecha. ¿Se ha conseguido alguna de las dos cosas? No, porque te voy a repetir. El salario que tenemos es el mínimo que marca el salario mínimo interprofesional. ¿Y se ha hecho algo para que haya disposición de mano de obra al empresario en tiempos de recolección, que es el momento más crítico? No, no. Entonces, es decir, es un convenio completamente absurdo, que los que lo han hecho es para salir en la fotografía, pero no va mucho más allá. Sin sentido. Sin sentido. Si no hubiese habido convenio, ¿el salario es el mismo? Sí. ¿La disposición de mano de obra es el mismo? Sí. Es decir, esté o no esté, exactamente lo mismo. Por lo tanto, no hay ninguna novedad que se pueda decir significativa de cara a lo que es el trabajador del campo. Lo que estoy diciendo, es que he cambiado esta mañana y no sé qué sonido tiene. Y no sé ni nos separa. Efectivamente, lo que decía, no ha tenido ninguna novedad el convenio. La han firmado, está ahí, pero si no hubiese habido convenio, estaríamos exactamente igual. Los obreros convenían exactamente lo mismo, la empresa también, y seguimos manteniendo exactamente los mismos problemas que teníamos hasta ahora. Vamos al tema de hoy. Tres cuestiones fundamentales, enmarcadas en un mismo ámbito, podríamos decir. Sí. ¿Qué vais a abordar esta tarde aquí? Sí. El sector de vino y acetuna tienen un problema gravísimo. Tienen un problema gravísimo y un problema de mercado. El sector de vino se ha hundido la venta de botellas. La botella sabe en otro mundo que la restauración es la que tira de la botella. Ese mercado se ha hundido y no se prevé que se levante. Hay aforo de limitación de plaza, hay miedo a salir, hay miedo a consumir. Y entonces, la acetuna es exactamente igual, la acetuna tenemos ese problema, pero añadido por los aranceles de nuestro principal importador, que es Estados Unidos. Curiosamente, sobra dinero. O sea, curiosamente, al haber venido la pandemia, no se han podido resolver proyectos de reestructuración, de promoción, no se han podido resolver, entonces, sobra dinero. Entonces, la Comisión Europea, que curiosamente es la que parece que tiene más sensibilidad hacia los agricultores, ha dicho, vamos a modificar las ayudas. Vamos a dar la ayuda que iban por una cosa, la vamos a dar, por ejemplo, en el vino, vendimia en verde. ¿Qué pasa? Que Extremadura no ha hecho vendimia en verde. La Junta de Extremadura no ha querido hacerla, la vendimia en verde. Dice que, por acuerdo de un trasparte, no han querido hacerla. Y resulta que te cogen los datos y una hectárea de viñedo en Badajoz cobra 900 euros de pérdida de renta y cobra 250 euros por mano de obra. En cambio, ese mismo viñedo está en Toledo, está en Toledo, un viñedo similar, digo similar, porque ya si te vas a Cuenca es la mitad de la producción. Este de la Cuenca cobra 300 euros más por hectárea de pérdida de renta y, un dato significativo, cobra 750 euros por la mano de obra para tirar esos mismos 6.000 kilos de uvas. Y te vas a Castilla y León, por ejemplo, a Ribera del Duero, efectivamente pagan más porque la producción vale más, pagan 4.900 euros por hectárea, pero en cambio te pagan 1.200 euros por tirar esos mismos 6.000 kilos de uvas al suelo. O sea, ¿por qué en Burgo me pagan 1.200 euros por tirar 6.000 kilos de uvas y en Badajoz me pagan 250? Es decir, no tiene… ¿Por qué teníamos unas que dos días para hacer la solitud? ¿Por qué teníamos unas que traba? Traba porque la Administración no quería, no quería. Claro, el problema es que de los 240 millones de euros que vienen para el sector vitivinícola, nos quedamos sin el dinero de promoción, nos quedamos sin el dinero de almacenamiento, nos quedamos sin el dinero de destilación, nos quedamos sin el dinero de reestructuración porque no están desarrollando, no están ejecutando los proyectos de reestructuración y las nuevas medidas, nos quedamos sin ellas porque la Junta dice que no quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un problema de que el vino va a valer barato y las ayudas no nos van a llegar. Eso sí, la pregunta que nos hace todo el mundo, ayer nos hacían la pregunta, nos hacían en Almendralejo, ¿quién se lleva el dinero? Pues te puedo decir que, por ejemplo, Rueda, la Demoración de Origen Rueda, ha pedido 1.200 hectáreas de vendimia en verde y a alguien le llama la atención, Rueda, con la buena venta que tiene el vino de Rueda, con lo bien que se vende el vino de Rueda, con el buen precio que tiene, ha pedido 1.200 euros y aquí, Ribera y Guadiana, que han dado mucho peor porque es vino de peor calidad, tiene menos promoción, tiene menos salida al mercado, aquí no nos dan, o sea, es decir, aquí nos vendimiamos en verde, que aquí sí que nos interesaría para que haya menos uva y la uva que haya valga más dinero, aquí nos vendíamos en verde y en cambio en Rueda, sí, lo que está pasando, lo que está pasando es que la política de la Consejería de Agricultura, entendemos, es errónea y no nos va a llegar ni la ayuda ni el precio, con lo cual te estamos viendo. Después esto es lo del aceite. ¿El concepto de vendimia en verde qué significa? Significa cortar, tirar la uva de la viña antes que llegue a su maduración para que haya menos uva en el mercado, es decir, en vez de coger la uva y hacerla no sé qué y después tiene que tirar el vino o tiene que destirarlo, tiene que quemarlo, oye, usted, pues no hagamos vino, la viña se recupera porque la viña se acorta en verde, la viña se recupera, está mejor, de cara al año que viene va a tener más uva y de mayor calidad, esa era la propuesta y había 10 millones de euros, no hemos quedado sin ello, no hemos quedado sin ello por política de la Junta de Extremadura y el sector de aceite igual, el sector de aceite se está hundiendo el precio, se acaba el Ministerio de Ayuda de Almacenamiento Privado, que podría ser una ayuda importante, podría ser una ayuda, una ventaja, pero claro, si tú no cortas las importaciones, tú coges almacenes de aceite, pero también aceite de fuera y tiene un tal mercado y ¿qué tiene? El aceite que viene de fuera y el aceite almacenado, con lo cual la pelota es mucho más grande y el aceite en caída libre, ¿no? Bueno, eso unido a que la cosecha de aceituna que se espera esta campaña es completamente desastrosa, entendemos que los agricultores tienen un grave problema, tienen un grave problema y por eso venía a dar las explicaciones para pedir, al mismo tiempo pedir explicaciones a la Consejería de Agricultura de qué es lo que está haciendo, si no tenemos precio y no tenemos ayuda, si la ayuda se la lleva en otro, qué es lo que estamos haciendo. Ahora después te voy a dar un resumen de las ayudas que hemos hecho, donde se ve la ayuda, lo que cobra por hectárea cada uno y la ayuda a promoción, para que te hagas una idea, la promoción de vino en países terceros, el Ministerio de Esteño va a repartir 69 millones de euros de lo que nos corresponde a todo, Extremadura, siempre digo que viene siendo el 10% de tanto en producción como en superficie, somos el 10%, pues bien, de esos 69 millones de deuda de promoción, el País Vasco se lleva 13, Cataluña se lleva 12, Castilla y León se lleva 8,5, Extremadura 133.000 euros. Bueno, ¿y qué está pasando? Luego, otro dato que te voy a dar del FEOGA, el año económico empieza en octubre y acaba en octubre, se acaba en octubre de 2020. A fecha de mayo, que es el informe último que tenemos, a fecha de mayo, se habían ejecutado de los 17 millones de euros que tenemos para las ayudas de promoción, no de promoción, sino las ayudas al sector vitivinícola de reestructuración, de promoción, destilación, menina verde, de los 17 millones habíamos ejecutado el 3,8%, según datos del propio Ministerio de Agricultura. Usted, un sector que está mal, que está en crisis, que tiene un problema, ¿cómo que hemos ejecutado? Usted, que ejecutar es resolver la reestructuración, resolver los problemas, eso es lo que tiene que hacer, pues no se ejecuta, no se ejecuta, por eso te decía que sobraba dinero, pero claro, el dinero que ha sobrado, ¿dónde va a ir? A Rueda, a Ribera del Duero, a PND, a cualquier sitio, menos Extremadura. Estamos hablando, Luis, estás poniendo el manifiesto de una mala política agraria en Extremadura. Muy mala, o sea, estamos hablando de eso, de que no solamente que no hagan nada para intentar recuperar los precios, sino que en el reparto de las ayudas nos estamos quedando sin ellas, se están yendo a otros sitios. Y vuelvo a repetir, Extremadura, de los 240 millones de euros, nos corresponderían 24 y a fecha de hoy en el sector del vino solamente han llegado a los extremeños 500.000 euros, según datos del propio Ministerio de Agricultura. Entonces, claro, al presidente de la Junta estamos pidiendo explicaciones de qué es lo que está pasando en el sector del vino y en el sector de la aceituna. ¿Y en esta circunstancia cuál es el posicionamiento de la organización agraria y de los agricultores? El resto no sé, el posicionamiento nuestro es que esto no puede seguir así ni un día más. Es decir, no puede seguir, no puede ser que tengamos olivares en la última región de producción de España, en la región 8, con lo cual tenemos las ayudas más bajas de toda España. No puede ser que no venga dinero, la reestructuración, que es la única medida que nos beneficia, todos los años no hagamos que ponerle traba y esté la gente con los avales dos años para poderlo, para que pasemos a quitar, que es decir, que o se pone las pilas la administración o el sector va a tener una crisis importantísima esta próxima campaña, ya arrastrada de campañas anteriores. ¿Y qué es lo que queda ante estas circunstancias por parte de... Lo primero que queda es que el señor presidente de la Junta tiene que dar un volantazo, de manera inmediata la consejera no está a la altura de la circunstancia, bajo ningún concepto de su mujer por seguir siendo consejera de Agricultura ni un día más. Tenemos que sentarnos y ya que el mercado está en malas condiciones, por lo menos que aprovechemos. Claro, ahora estamos hablando de que a España va a venir 150.000 millones de euros para reactivar. Si viene ese dinero a España y a tu región no llega, pues para leche, que es decir, ha aguantado el chaparrón pero en cambio no tiene absolutamente ninguna ayuda para intentar levantar la cabeza, ¿no? Cuando estos señores este verano se pongan a vendimiar y vendan la uva, la vendan baratísima y en cambio el de... la ayuda que hay en Rivera del Duero entre la ayuda por pérdida de renta y la ayuda por caer la uva se va a 5.900 euros. Un euro por kilo de uva le van a pagar a uno de Rivera del Duero por tirar la uva al suelo. Hostia, claro, como leche vas a competir y curiosamente luego después cuando hemos pagado el IRPF uno de Villafranca pagaba 6 puntos más que uno de Aranda del Duero. Curiosamente, luego después decía otro día uno de broma dice, es que los de Tramellos somos los últimos. Digo, no, los últimos no. En pagar impuestos somos los primeros. O sea, que vamos a ver si somos capaces de poner los puntos sobre la IE. Con relación a otro tipo de cultivo, Luis, la aceituna y el vino se ven un poco al margen de todas estas circunstancias o qué? A nivel general, es decir, la estela que sigue la aceituna y el vino es una estela que está siguiendo las frutas, los cereales, es decir, que estamos teniendo en cereales precios de hace 40 años, las frutas, sabes que a mí se arrancaron 2.500 hectáreas de ciruelos que por cierto van a caer de olivar intensivo, con lo cual se va a seguir agravando la situación del olivar porque no puedes competir, no puedes competir en el sentido de que los costes de producción son muy inferiores y luego las calidades como es por acidez incluso te dicen que es mejor aquella, tengo que decir, estamos teniendo las telas de muy malos precios, estamos teniendo una mala política de ayuda y lo estamos sufriendo, Extremadura tenía 26.000 hectáreas de arroz y no hemos quedado en 20.000, Extremadura tenía 80.000 hectáreas de maíz y no hemos quedado en 40.000, Extremadura arrancamos 2.500 hectáreas de frutales, o sea que se está viendo un retroceso en todos los sectores porque no hay rentabilidad en ninguno de ellos y el olivar y el viñedo siguen la misma tela del resto de cultivo. ¿Y cada organización agraria, Luis, va dando su propio paso? Sí, con una diferencia, alguna organización agraria nuestros pasos es venir a explicar a los agricultores lo que pasa y los otros están viendo cómo se reparten los 700.000 euros de los presupuestos de la comunidad autónoma que es su principal preocupación. Entonces, pasa un poquito de los agricultores y van un poquito más a su cuenta. Lo que está pasando con las acciones agrarias es lo mismo que está pasando con otras entidades. Yo recuerdo que nadie se podía imaginar en este país que hubiese un recorte laboral tan importante como hizo Raúl y no hubiese ni una mala manifestación. Claro, si Comisiones Obreras y UGT están muy vinculadas a las ayudas para su mantenimiento, si la CEO está en el mismo sentido, si esas ayudas están en el mismo sentido, pues al final las organizaciones sociales están muy quietecitas, calladas, porque al fin y al cabo la financiación la tienen de la Administración y nos parece que eso es un poco prostituir el sistema. Había empezado una campaña para informar, evidentemente, a los agricultores. ¿Qué sensación se lleva, Luis, de esas reuniones que lleva ya planteadas hasta ahora? Primero, que hay mucho miedo. El virus, el virus, el virus. Muchos agricultores son personas mayores, que son las que más sensibilidad están con la enfermedad y son las que más riego efectivamente que corren. Y entonces, te das cuenta que en las reuniones mucha gente no va por el miedo. Y después, la impotencia, cuando le explica esto, dice, oye, es que del PASB, de los 240 millones, de los 17 millones que tenemos presupuestados, el presupuesto es 100% de la Unión Europea. O sea, que la Comunidad Autónoma no pone un duro. ¿Por qué deja que se vaya? Claro, no lo entiende, no lo entiende. No entiende por qué cuando va a comprar un joven, un trastor, la única región de España que te piden una calificación energética superior a C es Extremadura, la única. Y la respuesta del presidente es que aquí somos muy ecologistas. La gente no entiende por qué en Castilla-La Mancha se llevan 800 euros por hectárea más de viñedo en Vendimia en Verde. ¿Por qué se llevan en Castilla-La Mancha? La respuesta del presidente es nosotros aquí hacemos las cosas bien y si nosotros lo hacen mal haya su problema. Claro, dice la gente, bueno, ¿qué somos? ¿Los más listos o los más tontos de la historia? Esa es la desatón que se llama. Vienen pocos y los pocos que vienen y encima se me han cabreado. O sea, que no sé yo lo que tenemos haciendo. No corremos los tiempos para el campo y por qué no está la cosa. ¿Eh? No corremos los tiempos para el campo y por qué no está la cosa. No corremos los tiempos para el campo. Yo sé que parecía que la gente joven estaba incorporando el mismo. La gente joven, claro, pero estamos hablando aquí. Tú ves un chaval joven y se pide una incorporación, se compra un tractor y al primer cambio le pegan una hostia porque dice que no tiene derecho a la ayuda porque resulta que no cumple y dice el chaval o sea, yo voy a estar pasando calor no sé qué, no sé cuándo. Vamos, me voy a otra cosa y esto lo dejo. Muchas gracias a ustedes.